¿Qué es el trámite gubernamental? La percepcionista siempre nos va a poner un pero, va a decir que se nos olvidó el acta de nacimiento de nuestra abuelita o algo así. Y esta no es nada más mi percepción, los datos hablan por sí solos. Realizamos una encuesta y obtuvimos que el 80% de las personas han tenido una mala experiencia en los trámites gubernamentales. También encontramos que el 83% de estas personas han ido alguna vez a realizar un trámite y les ha faltado algún documento por la falta de información, por la información incorrecta en los portales del gobierno, que se actualizan como cada cambio de sexenio o algo así. Además de esto, también les preguntamos que si les gustaría tener una guía que les dijera paso a paso cómo realizar el trámite. Y obtuvimos un 94%. Para mí, la conclusión es que quieren a IOWE. IOWE es un facilitador de trámites. Primero, brindamos información confiable sobre los trámites. Esto se traduce en un listado detallado de los documentos, además de una guía paso a paso de lo que necesitas para realizar el trámite con éxito. Además, tenemos un sistema de evaluación en la que nuestros usuarios irán retroalimentando las oficinas de gobierno. Con esto, generaremos analytics para determinar cosas muy importantes que el gobierno ahorita no puede determinar. Por ejemplo, qué oficina de gobierno es la que se desempeña mejor, qué documentos son los más difíciles de encontrar. Y también tenemos otra opción para aquellas personas que son muy ocupadas, que creo que somos todos los de aquí, que podemos encontrar en nuestro marketplace de asesores personalizados, alguien que va a hacer el trámite por nosotros. Es increíble, ¿no? Simplemente le vamos a decir el trámite que necesitamos y lo va a hacer por nosotros. Esto se traduce en menor tiempo invertido para realizar un trámite. Además, obtendremos ciudadanos felices. Todos ganamos aquí. Bueno, ahora vamos a mostrar un demo. Esta es la parte de la información confiable. Vemos el mapa del lugar donde podemos realizar el trámite. Tenemos la lista de documentos y tenemos un botón para agregar a mis trámites, para que tengamos un acceso mucho más rápido a los tráficos que tenemos en proceso. Además, tenemos la sección de comentarios que podemos votar y los que sean más votados se mostrarán hasta arriba, para que cuando veas el trámite, luego recibas tips de otros ciudadanos. De este lado tenemos el mapa. Las guías paso a paso son así, muy sencillas. Siguiente, siguiente, siguiente. Como cuando instalas un programa y el wizard nada más tienes que estar dando así. Nuestro sistema de evaluaciones y tips. Cuando tú termines de realizar un trámite, puedes enviar retroalimentación a los demás. Entonces, escribes que son muy lentos, cierran temprano, para ayudar a los demás. Y también puedes evaluar tres cosas, la rapidez, la facilidad y la calidad del servicio. Con estos datos que vamos a recolectar, vamos a hacer los analytics. Finalmente, tenemos nuestra asesoría profesional y tenemos las estrellitas porque lo que más nos importa es la calidad del servicio. Y queremos tener la certeza de que estás trabajando con alguien confiable. Nuestros usuarios irán calificando a los asesores para que puedas escoger perfectamente. Finalmente, podemos resumir nuestra aplicación como un facilitador de trámites. Vamos a brindar información confiable para cualquier trámite, desde una lista de documentos hasta la guía paso a paso. Vamos a recibir tips de los usuarios, además de que tú tendrás el poder de evaluar y de quejarte de la recepcionista que siempre está de mal humor. Si estás muy ocupado, te brindaremos asesoría profesional. Los datos que utilizamos fue la página de datos abiertos del gobierno del DF, el API de finanzas para verificar que tu línea de captura ya fue recibida, que ya pasó, y el dataset de beneficentros. La conclusión que yo tengo es que nuestro tiempo es muy valioso. No debemos desperdiciarlo en estar sacando copias, andar buscando documentos, andar ida y vuelta a la oficina de gobierno. Y como dijo Benjamín Franklin, lost time is never fun again. Gracias.